Buenos días, tardes sonachos hoy les traigo un nuevo vídeo para este canal, el día de hoy será el capítulo 11 de esta serie de vídeos y también el último vídeo de este mini arco meca que decidí hacer para los capítulos 9, 10 y 11 espero que los hayan disfrutado y que sigan apoyando los vídeos, bueno antes de las aclaraciones de siempre tengo algo que decir y es que hoy se darán menos saludos de lo normal, y la razón aunque me duela porque sé que esto les gusta a mucho a ustedes, pero la razón es que muchos me pidieron saludos en comentarios al azar en el vídeo pasado y no usaron el comentario fijado que yo siempre dejo y pues no se les dará saludo a esas personas, ya que para eso están los comentarios fijados, hay uno para que pidan los saludos y uno para que den los regalos y pues no voy a poner esos comentarios solo para que estén de lujo ahí además esos comentarios no solo están ahí porque me gusta, sino que existen para que yo pueda identificar dar los saludos más fácil, eso para ahorrar trabajo y mejorar el rendimiento al momento de darlos, así que esto quede como una aclaración en este vídeo también habrán comentarios fijados, así que si quieren saludos buscúenlos y pidanlos ahí ya que cualquier saludo pedido fuera de los comentarios fijados no se darán, me disculpo por eso pero no puedo pasar horas buscando los saludos entre decenas de comentarios que suelen tener los vídeos para poder darlos así que solo digo eso y espero que lo entiendan, ahora si pasemos con las aclaraciones de siempre aclaración los personajes, imágenes, músicas, raps ni fondos son de mi propiedad a mi solo me pertenece la historia créditos a sus respectivos creadores, ahora si sin más empecemos Boku no Hero Academia reaccionando a su multiverso, capítulo 11, titanes del pacífico en la sala todos se encontraban muy animados hablando sobre lo que acaban de ver, Kirishima Oh cielo hermanos, esas peleas estaban increíbles, en verdad que me emocionaron, lo gritaría a un emocionado el pelirrojo teñido Kaminari Eso es verdad, ver buenas peleas sin ningún tipo de riesgo es algo muy satisfactorio y hasta relajante, esto lo diría con una sonrisa Mineta Si después de ver tantas peleas peligrosas y tantas muertes, esto es de lo mejor que hemos visto jaja, diría esto con una sonrisa Tsuyu Por primera vez tengo que decir que estoy de acuerdo con Mineta Kero, fue relajante y hasta emocionante Kero, diría esto también con una sonrisa Koda Si, aunque no me gustó que al inicio lastimaran a un pobre e inocente torito, pero de ahí en más, el resto estaba bien, respondería el siempre callado Koda Tokoyami Pues ni tan pobre ya que hizo pedazos a ese robot como si nada, pero entiendo tu preocupación, diría esto tranquilo con los villanos Dami Oigan tenemos unos cuantos universos que no vemos nada que en verdad nos guste, digo las peleas estaban buenas y todo Pero algo que nos emocioné como el segundo universo o el de zombies no lo he, os visto en un buen rato, diría esto el villano de fuego tranquilo Toga Eso es verdad estos últimos dos universos no he tenido sangre y eso no me gusta, cuando llegamos aquí casi todos los universos han tenido sangre, diría la chica rubia Spinner Y si le pedimos que nos muestre un mundo que nos guste a nosotros, daría la opción el lagarto muscular Y tu crees que nos va a escuchar, preguntaría con una cara que decía es en serio Spinner Bueno supongo que si se lo pedimos amablemente aceptaría, después de todo el universo anterior lo vimos porque el chico bomba lo pidió, así que si le pedimos algo nos podría escuchar, diría bastante seguro esto Shigaraki Posiblemente, lo diría tranquilo, con los profesionales Gran Torino Me preguntó que veremos ahora, aunque bueno cosas totalmente extrañas quizás pero tengo curiosidad, diría esto el anciano con un toque de duda Mirko Mientras hayan buenas peleas como el anterior todo bien para mi, lo diría con una sonrisa Aus Quien sabe, pero algo me dice que ya Manuel nos dio una idea sobre lo que veríamos, lo diría tranquilo, todos seguirían hablando entre si hasta que Manuel hablaría, Manuel Muy bien, damas, caballeros, niños y Bakugo, ya volví a encontrar el mundo que les iba a mostrar antes, pero por la petición de Bakugo tuve que atrasarlo, lo diría tranquilo Izuku Y que veremos en esta ocasión Manuel, si no mal recuerdo dijiste que este universo era de una de mis variantes por lo que tengo curiosidad, lo diría con una sonrisa Manuel Jeje, será algo un poco fuerte, aunque no mucho por ahora, pero antes de eso tengo que traer a alguien que me pidieron repetidas veces que lo trajera, lo diría con una sonrisa pero esto confundió a varios a Izawa Traer a alguien y quien sería esa persona, preguntaría dudoso el peli negro Manuel Ya lo verán y estoy seguro que dos aquí les agradará que lo traiga, lo diría con una sonrisa, lo que hizo aumentar la duda de quien sería, pero antes de poder preguntar un portal se abrió en el techo y de él salió Aaaaaa, hombre al suelo cuidado abajo, gritaría un hombre relleno el cual cayó con un saco de papas al suelo de la sala de cine en el lado de los héroes profesionales, esto confundió a varios pero dos reconocieron su voz al instante caminar y barra kamaki Falgun sensei, lo gritarían y se levantaría de sus asientos para acercarse al recién llegado el cual era falgun, falgun poniéndose de pie Pero que fue eso, sentí como si hubiera tropezado y caído por una alcantarilla, pero una muy grande, lo diría confundido mirando a todos lados, pero en eso Kirishima barra tamaki Falgun sensei que bueno que está aquí, lo gritarían ambos jóvenes saltando a la grasa de falgun quedando en ellas en un abrazo falgun Tamaki, redrayo, que hacen aquí mejor pregunta donde estamos, diría esto muy confundido mirando a su alrededor y viendo a sus compañeros profesionales Mirko Miren nada más que trajo la marea, pero si es al mejor saco de boxeo humano que puede existir, lo diría con una sonrisa Ryukyu Mucho gusto volver a verte falgun, diría con una sonrisa la mujer falgun Mirko, Ryukyu, endeabor, los profesores de la UAI estudiantes, que está pasando aquí, preguntaría confundido el hombre Manuel Yo le puedo explicar eso señor falgun, lo diría con una sonrisa, unos centímetros más tarde y una explicación bien chingona después Manuel Y por eso está aquí, respondería con una sonrisa falgun Queee, jovencito tienes idea de lo ilógico que suena eso, diría en un grito el héroe ms joque Descuida falgun yo reaccioné igual cuando me trajeron aquí por primera vez, así que descuida que todo lo que te acabamos de decir es real, respondería la heroína sonriente al hombre que aún no se terminaba de creer, lo que le habían dicho Tamaki Descuide falgun sensei, que después de un tiempo se acostumbrara, diría esto el tímido Tamaki de tercer año falgun Bueno si todos mis compañeros dicen eso, no me queda de otra que seguir lo que dicen, lo diría sentándose junto a sus demás compañeros Mientras que Kirishima y Tamaki volvían a sus asientos, Manuel Bueno ya perdimos mucho tiempo vamos a que los traje aquí y veamos este universo, lo diría con una sonrisa Giro ¿Será en formato de rats? preguntaría emocionada Manuel Si Giro será en formato de rats Respondería emocionando a la chica Nezu Algo que decir sobre el mundo antes de verlo, preguntaría interesado el roedor Manuel Primero al igual que los dos mundos anteriores habrán robots y tecnología avanzada, no habrán quirks como la mayoría de mundos y habrán peleas Solo que estas si serán más serias que el universo anterior, respondería tranquilo Pero esto emocionó a varios May barra Melissa barra David Shield barra Power Loader Más robots genial, lo dirían con gran emoción Mirko Peleas, ya me compraste, lo diría también con mucha emoción Falgun Espera que no existen los Kir, esa es una broma, eso es imposible Respondería dudoso el recién llegado Endeavor Solo te diremos Falgun que te empieces a acostumbrar Porque lo que ves aquí no lo verás en ningún otro lado, respondería el héroe de fuego al otro héroe profesional Falgun Esto suena demasiado surreal para ser verdad, lo diría desconfiado Manuel Bueno vamos a darle que esto se pondrá bueno, lo diría con una sonrisa Dándole play a su tablet para que la pantalla se encendiera y se empezaría a reproducir el vídeo Dentro de la pantalla Ok, yao, es irmecos, titanes del pacífico, man, así se escucha Fuera de la pantalla Falgun Eh, una canción, preguntaría confundidor Jukyu Si tal y como te explico Manuel hace rato con estas canciones, más las imágenes mostradas en el vídeo Y lo que nos explica Manuel sabemos todo lo que tenemos que saber sobre el universo Explicaría la mujer dragona tranquilamente Falgun Creo que empiezo a entender, lo diría tranquilo Jiro Wow pero que buen inicio, suena a que será una increíble canción, lo diría emocionada present Mick Es cierto mi querida oyente, la instrumental con la que empieza la canción me deja muchas expectativas Lo diría también con una sonrisa Momo Pues si que es un gran inicio, aunque aún me pregunto de como será este mundo Lo diría dudosa Todos estarían viendo la pantalla pero las letras blancas que aparecieron confundieron a varios todos Titanes del pacífico, eso que es, preguntarían confundidos Manuel Así le llamamos los guardianes a ese mundo, para reconocerlo sobre otros Y pues como el que canta es un guardián compositor también lo conoce por ese nombre Explicaría con una sonrisa Nezu Pues la palabra titanes hace alusión a seres de gran tamaño y poder y pacífico Supongo que es por el océano pacífico Pero eso que tienen de relación uno con el otro, preguntaría dudoso el roedor Manuel Jeje ya lo sabrán y créanme que les sorprenderá Lo diría con una sonrisa dejando con más dudas a todos Todos están mirando la pantalla en negro Mientras solo se escuchaba la instrumental y se veía las letras blancas Todoroki La pantalla se está encendiendo Lo diría apuntando a la pantalla y todos la mirarían con interés Pero lo que vieron los dejo boca abiertos a todos Manuel Mejor me pongo esto, lo diría poniéndose los audífonos Todos Son robots gigantes Lo gritarían sorprendidos May Pero que bebés tan increíbles miren ese tamaño Son mucho más grandes que los helicóptero que los sobrevuelan Lo gritaría apuntando a la pantalla sin dejar de moverse Melissa Manuel ya nos había dicho que en este mundo habían robots Pero estos son gigantescos comparados a los de los universos anteriores Lo diría con los ojos muy abiertos de la impresión Manuel Les presento a los titanes del pacífico o como en realidad se llaman Yeagers Ellos son Jitsi Danger y Striaker Eureka Los presentaría con una gran sonrisa Mientras todos miraban expectantes sin poder articular palabras Viendo como los robots entraban al mar David Shield Son increíbles Dígame Manuel cuáles son sus tamaños Para que se vean con esa diferencia de los helicópteros Preguntaría asombrado Manuel Jitsi mide 80 metros y pesa 2000 toneladas Y el otro el cual es Striker mide 79 metros y pesa 1987 toneladas Respondería con una sonrisa Dejando aún más impresionados a todos MT Lady Me tienes que estar jodiendo como que 80 metros Eso es 4 veces mi tamaño total Yo ni le llegaría por las rodillas a esas cosas Lo gritaría incrédula y sorprendida Nefu Los robots de nuestro mundo a duras penas Superan los 20 metros los más grandes Y ni de chiste llegan a pesar eso Lo diría sorprendido Power Loader Pero si son una belleza de la ingeniería mecánica Lo diría con brillo en los ojos AFO Son incluso mucho más grandes que Gigantomachia Lo diría sorprendido Y contra que cosas se enfrenta O para que necesitarían de cosas tan descomunalmente grandes y poderosas Porque estoy seguro que uno de esos Es más que suficiente para destruir una ciudad sin problemas Preguntaría también sorprendido el símbolo del mal Manuel Eso ya están a punto de saberlo y créanme que no les gustará Lo diría cambiando su expresión alegre a una más seria Lo cual puso tensos a varios ya que Sabían lo que se venía o al menos se daban una idea Dentro de la pantalla En el año 2020 la gente se encuentra inquieta El inicio de una guerra para la supervivencia Fuera de la pantalla Todos ¿Qué demonios es eso? Lo gritarían asustados por ver que de repente Salió disparado de la pantalla algo grande y feo Mi neta ¿Qué mierda? Casi me da un infarto No vuelvas a hacer eso Lo gritaría molesta tomándose el pecho del lado del corazón Momo Año 2020 Pero esa época ya pasó en nuestro mundo Eso quiere decir que ese mundo Se ubica en una época distinta a la nuestra Lo diría sorprendida Manuel En realidad fue en el 2013 que aparecieron esas cosas Pero en el 2020 fue que las cosas Se pusieron más feas de lo que ya estaba Lo diría serio todos Espera el inicio de una guerra Lo dirían asustados y algunos serios mina La supervivencia Espera ya volvimos a esos mundos donde todo Se puede ir a la mierda si sale mal algo Preguntaría asustada Lady Nagant Tal parece que si mina Respondería sería all meat Joven Manuel ¿Qué son esas cosas que se ven que están atacando las ciudades? ¿De dónde vienen y por qué lo hacen? Preguntaría muy serio el ex símbolo de la paz Manuel Eso se explicará mediante vaya pasando el rap Pero créanme que esto se pondrá feo Así que aquí no hay tiempo de juegos Lo diría serio Y todos se pusieron serios Mientras miraban en la pantalla Como las ciudades eran arrasadas Con miedo a algunos estudiantes Con ira e impotencia a los héroes Y con una sonrisa a los villanos Dentro de la pantalla Fuera de la pantalla En deabo Esos son los altos mandos del gobierno De seguro están discutiendo lo que está sucediendo Lo diría serio Tetsu Tetsu Y por qué demonios están discutiendo Lo que tiene que hacer es actuar Lo gritaría molesto Giro Un contenido explico y más específico ¿Qué quiere decir con eso la canción? Preguntaría sería Manuel Que lo que está pasando Viene de un lugar específico Que están a punto de ver Lo diría serio Todos El océano pacífico Que una grieta Preguntarían confundidos a más no poder Pero entonces vieron lo que le pasaba Al fondo del océano Y se asustaron Izuku ¿Qué es lo que está pasando Manuel? ¿Qué le está sucediendo al océano? Preguntaría serio Manuel Eso es lo que los trae a nuestro mundo Es una grieta que conecta nuestro mundo Con el de ellos Un portal entre dimensiones Un abismo Lo diría con una voz siniestra Kendo Espera que conecta nuestro mundo Con el de ellos Es decir que son aliens o algo así Preguntaría con miedo Manuel En respuesta corta sí Son aliens que buscan hacerse Con el control del planeta para ellos Respondería serio Aus Como Ghidorah Lo diría serio Mientras miraba la pantalla Y todos hacían lo mismo Dentro de la pantalla Fuera de la pantalla Todos vieron con miedo Como esa cosa que tenían en la pantalla Destruía un puente Como si nada Shigaraki Jaja Cuanta destrucción Ni nosotros aquí hablando De que queríamos un mundo Que nos gustará Como que el guardián Nos andaba escuchando Lo diría con una sonrisa Ojiro Está destruyendo ese puente Como si nada Solo con sus garras Y cuerpo Lo diría sorprendido Pero serio Manuel Como curiosidad Ese puente Es el de San Francisco Diría esto serio Y esto dejo en shock A todos No el puente No el puente de San Francisco De nuevo Lo diría serio Toru Espera si esa cosa Está destruyendo ese puente Significa que es tan grande Como lo diría con sus ojos Ahora visibles Muy abiertos Mi neta Puta madre Llamen a Dios Digo a Godzilla Lo gritaría con miedo Monoma La verdad Viendo que ese mundo Está siendo atacado Por muestros gigantes La versión Godzilla De mi Torilla Sería muy útil en este momento Lo diría serio Mirko Se llenaban de inquietud Por no poder hacer nada Tal vez en ese mundo No existen los KIR Pero que hay del armamento Militar pesado Lo gritaría Molestar Jukyu No creo que funcione La verdad THS Maldición Estoy temblando Mis instintos Me dicen que esas cosas Son depredadores No algo pero Lo diría Molesta Manuel Y tus instintos No se equivocan Lo diría serio Todos Los disparos De los aviones Solo rebotan Lo gritarían Asustados Nezu Categorías especiales AFO Fueron llamados Todos Kairius Lo dirían serios Dentro de la pantalla Los provocaron mucho daño Acabando con las ciudades Entonces los humanos Forjaron a sus titanes Fuera de la pantalla Todos estaban viendo Con expresiones de horror Impotencia Y hasta con una sonrisa El como quedaron Las ciudades All meat Maldita sea Las ciudades Quedaron en ruinas Lo diría Apretando los puños En deabor ¿Cuántas vidas Te vieron perderse ahí? Preguntaría Molesto Manuel Se perdieron Decenas de miles De vidas Lo diría Serio Toga Falta sangre En pantalla Pero estoy segura Que esas ciudades Deben de estar Repletas de ellas Lo diría Con una sonrisa Gaby Tal parece Que todo está A punto De terminar Y acabamos Y acabamos De empezar Jaja Lo diría Con una sonrisa Y todos Estaban viendo Con miedo Todo Pero se alegraron Al ver el cuerpo Del Kaiju En el suelo Mina El lado bueno Es que lo lograron Derrotar Lo diría Algo aliviada Lady Nagant Si Pero cuantas vidas No se debieron perder Para lograr eso Lo diría Seria Izuku Entonces Los humanos Forjaron A sus propios Titanes Lo diría Serio Y en eso Se vio Un vistazo Rápido De la creación De algunos Jagers May Entonces Es aquí Donde entran Esas bellos Bebés Que vimos En la introducción Verdad Lo diría Con una sonrisa Y mucha emoción Manuel Si aquí Es donde Entran Lo diría A un serio Dentro Fuera de la pantalla Afo Entonces fue para combatir A los Kallius Que construyeron Esas colosales Máquinas Tiene sentido Si quieres derrotar A una bestia Tienes que ser Peor que ella Lo diría Tranquilo Manuel Pues la frase Célebre para eso En ese mundo Es Para combatir Monstruos Creamos Nuestros propios Monstruos Lo diría Serio Aizawa Tengo una duda ¿Cómo fue que Construyeron a los Jagers? Preguntaría Dudoso David Shield ¿Qué casualidad Héroe era Y Serger? Yo también Tenía la misma Pregunta Lo diría También con Dudas Manuel Al inicio Después de derrotar A Tresparcer El cual es El nombre Del Kaiju Que vieron Que destruyó El puente De San Francisco Pasaron 6 meses Y un nuevo Kaiju Atacó Manila El tercero Acurrió En cabo Y luego El cuarto Fue en ese Momento Que los Humanos De ese Mundo Se dieron Cuenta Que ellos No se Detendrían Solo Era el Comienzo Y fue Así Como el Mundo Se unió Dejando A un Lado Todas Sus Diferencias Para el Bien Común Y fue Que nació El Programa Jager Explicaría Serio Todo All Migt Al Menos El Mundo Se dio Cuenta Que no Podría Ganar Por Si Solo Y Se Decidieron Unir Eso Es Bueno Lo diría Eso Preguntarían Todos Confundidos Y Algunos Hasta Se Asustaron Al Ver A un Hombre Sangran Por La Nariz Power Loader Que es La Carga Neuronal Joven Manuel Nos Puede Explicar Preguntaría Con Dudas Manuel Esos Jagers Son Tripulados Por Pilotos Dentro De Una Cabina De Mando Por Lo General En La Caber Del Robot Mediante Un Enlace Llamado Enlace Neuronal El Cual Conecta El Cuerpo Del Piloto Con El Del Robot Para Que Este Pueda Crear Una Especia De Conexión Con Este Y Poder Tripularlo Lo Explicaría Serio Y Esto Dejo Sorprendidos A Varios Pero Confundidos A Otros Spinner Y Volvimos Con Los Mundos Con Cosas Complejas Y Complicadas Que No Más Lo Entienden Los Inteligentes De La Sala Porque Yo No Entendí Nada Lo Diría Serio Shigaraki Descuida Spinner Que Somos Dos Lo Diría Serio Igualmente May Espera Está Diciendo Que Se Conectan Directamente Al Robot Para Poder Pilotarlo Eso Es Increíble Lo Diría Con Una Enorme Sonrisa David Shield Si Eso Es Llevar La Frase De Ser Uno Con La Máquina Muy Al Extremo Lo Diría Sorprendido Aizawa Si Ya Entendimos Bueno Algunos El Cómo Funciona El Robot Pero Porque Dos Pilotos Preguntaría Dudoso Manuel Pues Verán Un Solo Piloto No Es Capaz De Soportar La Carga Neuronal Que Ejerce Pilotar A Un Robot De Esos Y Por Eso Implementaron El Sistema De Control De Dos Pilotos Un Piloto En El Hemisferio Izquierdo Y Otro En El Hemisferio Derecho Y Así Pudieron Dar Con Cómo Pilotar A Los Jagers Sin Riesgo Lo Explicaría A Un Serio Bakugo Ja Eso No Es Nada De Seguro Yo Podría Pilotar Sin Problemas Uno Por Mi Propia Cuenta Sin Necesidad De Un Extra Que Me Ayude Lo Diría Con Arrogancia En Su Voz Y Todos Solo Lo Lo Manual No Bakugo No No Es Capaz De Pilotar A Un Jager Por Ti Solo Y Te Lo Digo Porque Uno De Los Pilotos De Striker Eureka Eres Tu Y El Tu Padre Masaru Lo Diría Serio Lo Cuál Dejo Sorprendidos A Varios Masaru Espera Yo Soy Un Piloto De Jager Preguntaría Sorprendido Manuel Así Es Y De 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 Los Mejores Y Más Capacitados La Verdad Lo Diría Con Una Ligera Sonrisa Mitsuki Eso Es Increíble Mi Amor En Otro Mundo Eres Un Temible Y Respetado Piloto Mata Kaius Lo Diría Con Una Sonrisa Agarrando Por El Cuello A Su Esposo Y Pegándolo A Su Cuerpo Manuel Bien Sigamos Lo Diría Pero Sería Interrumpido Melisa Espera Antes De Continuar Manuel Podría Decir Cómo Funciona Esa Conexión Mental Que Dice La Canción Que Tiene Los Pilotos Preguntaría Con Dudas Levantando La Mano Manuel El Enlace Neuronal Tecnología Jagers Es Un Enlace En La Que Los Dos Pilotos Se Conectan A Través De Una Máquina Gigante A Través De Recuerdos Es Una Conexión Mental En La Que Los Dos Pilotos Entran En La Mente Del Otro Y Están Completamente Sincronizados Para Poder Moverse Y Actuar Como Un Solo Ser Es Por Eso Que Entre Mayor Sea La Conexión Mental Es Mejor El Enlace Lo Diría Tranquilo Momo Espera Un Enlace Mental Y Ser Un Mismo Ser Significa Que El Que Sea Tu Compañero Sabrá Todo Sobre Ti Sin Nada Que Le Puedas Mentir O O O Toru Preguntaría Algo Nerviosa Toru Eso No Sería Violación A La Privacidad Preguntaría Con Un Rubor Notable Manuel Se Puede Decir Que Si Por Eso Es Preferible Que Los Pilotos Sean Familias O Seres Muy Cercanos Como Padres E Hijos O Hermanos O Maridos Y Mujer En Algunos Casos Lo Diría Tranquilo Bien Continuemos Lo Diría Serio Dentro De Fuera De Manuel Si Después De Crear A Los Primeros Jagers Lo Pilotos Lo Hicieron Tan Bien Que Las Peleas Entre Dos O Más Jagers Más El Apoyo De Las Fuerzas Militares Aseguraban Victorias Aplastante Contra Los Kairos Lo Diría Tranquilo Pero Esto Emocionó Demasiado A Todos All Mid Entonces La Humanidad Se Empezó A Defender Y Ganar Eso Es Increíble Lo Diría Con Una Enorme Sonrisa May Ese Es Otro Bebé Super Increíble Dime Manuel Cómo Se Llama Esa Hermosura Preguntaría Mientras Miraba Al Robot Manuel Ese Se Llama Romeo Blue Fue De Los Primeros Modelos Uno Que Salieron Para Pelear Explicaría Con Con Una Sonrisa Mostrando Los Dibujos May Genial Si Ellos En Ese Mundo Pudieron Crear A Esos Magníficos Bebés Yo También Puedo Lo Diría Con Una Sonrisa Y En Eso Todos Vieron La Mini Pelea Que Se Vio En La Pantalla Kirishima Activando Su Su Don Dentro De La Pantalla Todos Estaban Viendo La Pantalla Pero Lo Que Siguió Después Alegro A Varios Las Chicas De Izuku Miren Es Izuku Lo Gritarían Apuntando A Pantalla Y Ver Al Peliverde Despertando A Otro Peliverde Pero Lo Que Dijo La Canción Los Dejo Muy Sorprendidos Eri Es Papá Sabía Que Él Estaría Ahí Para Protegernos A Todos Lo Diría Con Una Sonrisa Todos Espera Hermano Lo Dirían Sorprendidos Izuku Hermano En Ese Universo Tengo Un Hermano Preguntaría Incrédulo Y Algo Feliz Manuel Si Ese Es Tu Hermano Yansimi Dorilla El Junto Contigo Se Volvieron Pilotos Para Matar A Todos Los Keiyus Que Amenazaban A La Humanidad Y Ahí Se Dirigen A Pelear Contra Su Keiyu Explicaría Pero Extrañamente No Parecía Muy Feliz Con Eso Inko Mi Hijo Con Un Hermano Que Increíble Siempre Me He Preguntado Como Hubiera Sido Si Después De Izuku Junto Con Él Hubiera Tenido Otro Hijo O Hija Lo Diría Con Una Sonrisa All Mid De Los Humanos Son La Lanza Eso Es Verdad El Joven Midorilla Es Y Siempre Será El Guardián Sonrisa Mente De Manuel Hijo Le Creo Que Eso No Se Va A Poder Lo Pensaría Desanimado Bakugo Genial En Ese Mundo El Nerd Tiene Un Hermano Y Es Casi Idéntico A Él Y También Son Pilotos No Serán Más Que Una Molestia Para Mi Lo Diría Con ¿Qué Quiere Decir Con Que Se Confiaron Y No Remataron Eso No Tiene Sentido Si Algo Es Aprendido Es Que Midorilla Nunca Se Confía Preguntaría Sería Cota ¿De qué Habla La Canción El Tío Deku Jamás Se Confía En Una Pelea Lo Diría Molesto Mignit Espero Que No Pase Nada Malo Lo Diría Preocupada Manuel Lo Que Pasa Mirko Es Que Cuando Fueron A Pelear Había Un Barco Pesquero Con Civiles Y Para Evitar Que Ellos Murieran Usaron Su Arma Más Poderosa La Cual Es Un Cañón De Plasma Y Pues Le Dieron De Lleno Y Lo Derribaron Pero No Lo Mataron Y Pues Los Atacó Desprevenido Y Pasó Lo Que Está A punto De Pasar Manuel Tú No Te Pones Así A No Ser Que Algo Muy Malo Va A Pasar Preguntaría Alterada Pero Manuel Solo Apuntó La Pantalla Y Todo La Mirarían Shoji Que Sintió El Dolor De Su Hermano Porque Su Hermano Sentiría Do Pero No Pudo Terminar Por Lo Que Dijo La Canción Y Lo Que Se Vio En La Pantalla Y Todos Quedaron Con Lo Ojos En Blanco Pero Uno Reaccionó Izuku Hermano Lo Gritaría El Peliverde Con Lágrimas En La Cara Por Ver A Su Hermano Siendo Asesinado Por El Keiyu Y Todos Solo Trataron De Guardar Silencio Mientras Izuku Solo Lloraba De La Impotencia Pero Alguien Diría Algo A Izawa Espera Un Momento Manuel Que Sucedió Con Midoriya Dijiste Que La Presión Que Ejerce Pilotar A Un Geiger Solo Es Demasiado Para Cualquiera Que Sucedió Con Midoriya Ahora Que Ya No Tiene A Su Hermano Para Pelear Preguntaría Preocupado Y En Eso Todos Se Asustaron Por La Pregunta Lady Nagant Espera Es Cierto Si La Presión No Es Capaz De Trabajar Fuera De La Pantalla Todos Es Gipsy Lo Gritarían Al Ver Al Robot Llegar A Una Costa Helada Pixie Bots Cayó En La Tierra Significa Que De Alguna Manera Logro Pilotar Al Robot Por Si Solo Lo Diría Sorprendida Power Loader Pero Eso No Sería Técnicamente Imposible Preguntaría También Sorprendido Cota Para El Tío De Cunada Es Imposible Lo Pantapower Loader Si Es Técnicamente Imposible Pero Izuku Fue De Los Pocos Que Pudo Soportar El Manejar A Un Jager Cinco Piloto De Hecho Fue El Segundo En Conseguirlo Lo Diría Serio Cota Espera Como Que Al Tío De Cule Aterra Volver A Pitolar Si Deku No Conoce El Miedo Mucho Menos El Terror Reclamaría Molesto El Estupidez Y Confianza Se Quejaría De Si Mismo El Chico Peli Verde Mientras Apretaba Fuertemente Sus Paños Momo No Digas Eso Izuku No Es Tu Culpa No Sabían Que Ese Kaiju Se Volvería A Levanta Se Lo Diría Mientras Lo Consolaba Lady Nagant Cierto Izuku No Te Culpes Lo Diría También Consolando Al Peli Verde El Muro De La Vida Que Es Eso Preguntaría Dudoso Manuel Recuerdas Que Te Dije Que La Unión De La Humanidad No Duraría Mucho Preguntaría Serio Gran Torino Si Recordamos Bien Que Dijiste Eso Que Querías Decir Preguntaría Serio Manuel Verán Con El Paso Del Tiempo Los Kaius Fueron Evolucionando Y Volviéndose Más Letales Y Atacaban Con Mayor Frecuencia Lo Que Hizo Que Muchos Jagers Cayeran En Combate Y Tras Derrota Tras Derrota Los Gobiernos Del Mundo Le Perdieron La Esperanza Al Programa Jager De Esa Manera Cancelándolo Para Crear El Muro De La Vida El Cual Era Una Barrera Para Evitar Que Lo Que Y Pasaran Lo Diría Serio Y Esto Dejo En Shock A Todos Rjuqiu Espera Eso No Tiene Sentido Como Cancelar A Los Jagers Esas Cosas No Se Detendrán Tu Mismo Lo Dijiste Se Quejaría Molesto El Chico Con Kir De Bestia Manuel Crear Jagers Llevaba Mucho Tiempo Recursos Y Especialmente Dinero Y Ya Los Gobiernos No Querían Gastar Esos Recursos Por Eso Lo Cancelaron Pensando Que Era Mejor Retener A Los Que Enfrentarlos Directamente Lo Diría Pero Esto Insensatos Lo Gritaría Molesta La Siempre Tranquila Pelinegra De La Clase B Afo Jajaja Tal Parece Que Las Personas Son Iguales En Todos Los Universos Prefieren Sus Riquezas Y Fortunas Que El Bien Común Que Triste Jaja Lo Diría Con Una Sonrisa El Vamos A Ver Lo Diría Emocionado Dentro De Mariscal Viene A Buscarme Me Estaba Reclutando Dime Si Mueres Aquí O Si Quieres Morir Peleando Fuera De La Pantalla Todos El Mariscal Y Ese Quien Es Preguntarían Confundidos Manuel El Mariscal Pentecos Era Un Ex Piloto De Modelo 1 Y El Actual Jefe De La Resistencia Que Queda De Jajers Lo Explicaría Con Una Sonrisa La Cual Es La Primera Desde Que Comenzó La Reacción A Oyama Esa Es La Primera Sonrisa Grande Que Has Tenido Desde Que Comenzamos A Ver Este Universo Significa Que Algo Bueno Va A Pasar Lo Diría Con Un Tono Esperanzador Olmigt Está Buscando Al Joven Midoriya Lo Diría Con Una Sonrisa Bakugo Y Como Para Que Estaría Buscando A Deku Si El Acabo De Decir Que Le Aterra Volver A Un J J J Me Preguntaría Molesto El Musulmán Manuel Pues Como Dije El Gobierno Canceló El Programa J J J Sin Embargo Pentecos No Dejaría Que Todo Por Lo Se Había Trabajado Se Fuera Al Caño En Un Momento Y Ha Hecho Tratos No Tan Legales Con Hizo Tratos Ilegales Con Tranficantes Para Financiar El Programa J J J Pero Eso No Está Bien Lo Diría Algo Molesta En De Abor Están En Una Guerra Niña Si No Lo Hace Todos Morirán Es Eso Morir Y El Hombre Sabe Lo Que Hace Lo D Melisa Pero Volver A Reclutar A Deku 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 Más En Su Mente Sería Difícil Pero Una Frase Solo Una Basta Para Hacer Que K Bien De Opinión Lo Diría Con Una Sonrisa Mirando La Pantalla Todos Una Frase Preguntarían Dudoso Si En Eso Vieron La Pantalla Nuevamente Para Escuchar Lo Que Dijo El Mariscal Mirko Ja Si Prefiere Morir Aquí O Morir Peleando Yo Conozco Muy Bien Esa Respuesta Lo Diría Con Una Sonrisa Giro No Me Parece Que Eso Sea Suficiente Para Convercer A Alguien La Verdad Lo Diría Con Dudas Manuel De hecho La Frase Que Le Dijo O Mejor Dicho La Pregunta Que Le Hizo Fue Ya Se Enteró Señor Midorilla El Mundo Está Cerca Del Fin Dígame En Donde Prefiere Morir Aquí O En Geiger Uff Se Me Despeinan Los Pelos De La Epicidad De Esa Frase Lo Diría Con Una Sonrisa All Mirt Pues Si Es Verdad Si Los Kai U Siguen Atacando Solo Es Cuestión De Tiempo Antes Que Todo Termine Lo Diría Serio Mirando A Su 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 Dígame Serio Izuku Solo Se Limpiaría Las Lágrimas Y Diría Por Mi Hermano Vamos Por Esos Hijos De Perra Lo Diría Serio Dentro De La Pantalla Tenemos Titanes De Acero Para Pelear Contra El Que Venga Aquí Nunca Nos Rendiremos Hasta Acabar Con La Última Bestia Tenemos Titanes De Acero Si Vamos Primero Hacia La Contienda Aquí Nunca Nos Rendiremos Somos Los Guerreros Que Lo Representa Fuera De Lo Diría Con Una Enorme Sonrisa Present Mic Comparto Opinión Lo Diría También Con Una Sonrisa Tetsu Tetsu Eso Es Correcto El Acero No Se De Ante Nada Y Estos Universos Lo Han Demostrado Lo Gritaría Aún Con Su Don Activo Kirishima Hombre Esa Si Que Esa Que Forma Tan Sublime De Caer Al Agua Lo Diría Con Una Enorme Sonrisa Kaminari Lo Mismo Digo Amigo Esa Fácilmente Entra En Mi Top De Entradas Más Épicas Lo Diría También Con Una Sonrisa Todos Seguían Viendo Emocionados Ya Que Sabían Que Después De Este Estribillo Vendría La Mejor Parte Pero Todos Se Sorprendieron Por Las Imágenes Vistas En El Estribillo Fadum Espera Le Acaba De Arrancar Un Brazo A Esa Cosa Eso Es Imposible Lo Diría Sorprendido Aus Espera Y Con Ese Otro Kiyu Está Usando Mirko Un Barco Como Bate De Baseball Ja Ese Chico Es Grandioso Para Pelear Lo Diría Con Una Sonrisa Todos E Y Esa Explosión Preguntarían Sorprendidos Manuel Más Adelante Sabrán Por Que Se Ocasionó No Se Preocupen Lo Diría Tranquilo Todos Espera Que Acaba De Hacer Lo Gritarían Por Ver Como Jixi Partió A Un Kiyu Por La Mitad Manuel Este Estribillo Tiene Muchos Spoiler De Lo Que Se Verá A Futuro Solo Sigan Viendo Y Además Créanme Que Verán Algo Increíble Jeje Lo Diría Con Una Sonrisa Todos Y Ahora Que Será Preguntarían Confundidos Mirando La Pantalla Dentro Compatible Enun 100% Concuerdo Pero Fuimos Suspendidos Se Perdió En Su Recuerdo Fuera De La Pantalla Todos Estaban Mirando Expectantes La Pantalla Pero Lo Que Se Vio Después Los Sorprendió A Todos Mina Esa Es Uraraka ¿Acaso Es Momo No Puede Ser Toda La Clase A Es Giro Lo Dirían Sorprendidos Todos Por Ver A Su Amiga Rockera En La Pantalla Giro Este Soy Yo Pero Que Estoy Haciendo Ahí Preguntaría Con Los Ojos Abiertos Manuel Que No Es Obvio Vas A Ser La Nueva Compañera De Izuku Lo Diría Con Una Sonrisa Toru Izuku Y Giro Eran Compatibles A Un 100% Eso Que Significa Preguntaría Confundida Manuel Izuku Estaba Haciendo Competencias Con Algunos Postulados Para Que Fueran Sus Copilotos Pero Ninguno Estaba Al Nivel De Izuku Pero Por Algunos Intercambios De Palabras Que Tuvo Con Giro Con Anterioridad Se Dio Cuenta Que Ella Quiera Ser Piloto Y La Reto A Que Se Enfrenta A El Y Pues Durante El Combate Izuku Se Dio Cuenta Que Giro No Solo Estaba A Su Altura Sino Que También Se Complementaban Bastante Bien Por Lo Que Sería Una Buena Copiloto Lo Explicaría Con Una Sonrisa Izuku Cielos Girosan No Sabía Que Tú Y Yo Pudiéramos Ser Tan Compatibles Lo Diría Con Una Sonrisa Giro Ni Que Lo Digas Lo Diría Algo Sorprendida Pero Todos Se Confundieron Al Ver El Cambio De Escena Y Ver Ahora Una Giro Niña En Una Ciudad Destruida Y La Letra De La Yo Tampoco Entiendo Nada Lo Diría Negando Con La Cabeza Giro Manuel Que Quiere Decir El Rap Con Que Me Perdí En Mis Recuerdos Y Porque Ese Cambio De Escena A Un Versión Niña De Mi Es Acaso Algún Flashback Preguntaría Sería Manuel Bueno Lo Que Por Alguna Razón No Mencioné Antes Aunque Debí Haberlo Hecho Pero Volviendo Al Tema Estás Tan Mal Con Eso Que Cuando Hiciste El Enlace Con Izuku Te Perdiste En Tu Recuerdo Al Punto De Actuar Sin Saberlo Y Pusiste En Peligro A Muchos Y Por Eso El Mariscal Decidió No Dejarte Pilotar Más Un Yeager Explicaría Pero Esto Puso Del Asco A La Rockera Y Esto Lo Notarían Sus Amigos Momo Jiro Estás Bien Preguntaría La Sabache A Su Mejor Amiga Jiro Como Esperas Que Me Sienta Bien Esa Versión Mía Ni Siquiera Puede Pilotar Un Yeager Por Su Odio Tan Mal Soy Para Eso Lo Diría Frustrada Izuku No Te Sientas Mal Jiro San No Eres Tú Es Una Versión Tuya Manuel Si Además Recuerdan Que Dije Que Izuku Fue El Segundo El Logran Pilotar A Un Yeager Por Si Solo Preguntaría Con Una Sonrisa Y En Eso Todos Asentirían Manuel Y Quien Creen Que Fue El Otro Preguntaría Aún Con Una Sonrisa Todos Quedarían Pensando En Eso Para Luego Captar Todos A Fue El Mariscal El Otro Lo Dirían Entendiendo Manuel Correcto Onibaba Era Fuerte Y El Otro Piloto No Soportó Y Se Desmayó Dejando A Pentecos Con Todo El Trabajo Y El Remato A Onibaba Y Por Cierto No Te Sientas Mal Giro Que Esto Aún No Acaba Y Podrás Demostrar Quien Eres En Realidad Lo Diría Con Una Sonrisa La Animó Un Poco A La Rockera Dentro Sin embargo En Fuera De La Pantalla Todos Espera S S Ida Lo Gritarían Sorprendidos Ida Si Es Es Verdad Soy Yo Y Que Estoy Haciendo Preguntaría Confundido Manuel Pues Escucha El Mediante Un Enlace Neuronal Con Un Kai Yu Eso No Sería Peligroso Digo Si Se Necesitan Dedos Para Soportar La Carga De Un Enlace Con Un Geiger Que Puede Quedar Conectarse Con Un Kai Yu Que Es Igual De Grande La Presión No Sería Demasiado Preguntaría Entre Confundido Y Asustado Manuel Pues Si Pero Ese Solo Es Un Fragmento De Sabrás Lo Diría Tranquilo Para Que Todos Siguieran Escuchando La Canción Todos Descubrieron Un Secreto Y Ese Cual Es Preguntarían Confundidos Manuel El Origen De Los Kai Yu Y El Por Que Están Aquí Lo Diría Serio Y Esto Puso Tenso A Todos Ida Me Conecte Con Un Kai Yu Para Descubrir Eso Eso Es Valentía Lo Diría Con Una Sonrisa Lo Diría Serio Aus Podrías Dejar De Hablar Y Seguir Escuchando La Canción Que Yo Quiero Saber Porque Esas Cosas Nos Atacan Lo Bueno A Ese Mundo Lo Diría Serio Manuel Bueno Pero No Te Ellos Eran Alienígenas Lo Gritaría Molesta Manuel Si Pero Aquí Se Sabrá Mejor Sobre Que Son Ellos Lo Diría Serio Todos Son Creados Lo Dirían Sorprendidos Nefu Son Clones Creados Por Una Raza Alienígena Y Cada Vez Son Más Grandes Lo Diría Impresionado Manuel Pues Claro Como Creen Que Ellos Lograron Derrotar A Tantos Jagers Preguntaría Serio A Pensaba Que Los Ataques Repetidos Hizo Que Eso Fuera Posible Respondería Confuso Manuel En Parte Si Pero Los Precursores Todos Precursores Lo Dirían Confundidos Manuel Ese Es El Nombre De Esa Raza De Alienígenas Como Sea Los Precursores Creaban A Los Caglius Con Información De Los Animales Terrestres Es Por Eso Que Algunos Tienen Rasgos De Animales Con Esa Información Genética Y La Información Que Obtenían Con Cada Ataque Que Perdían Ellos Podían Crear Más Caglius Con Mejores Armas En Sus Cuerpos Para Contra Atacar Y Ser Más Fuertes Es Por Eso Que Los Caglius Eran Catalogados Por Categorías Basado En Su Nivel De Peligrosidad Explicaría Serio Y Esto Asusto A Todos Kendo Eso Quiere Decir Que Con El Tiempo Solo Se Harán Cada Vez Más Fuertes Y Grandes Al Punto De No Poder Ser Detenibles Lo Diría Con Miedo Manuel En Resumen Si Lo Diría Serio Shigaraki Ja 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 Si No Hacen Nada Pronto Todos Estarán Bajo Tierra Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Es Por Eso Que Es Mariscal Quiere Terminar Con Esto Lo Más Rápido Posible Lo Diría Serio Olmigt Y Hablando De Eso Como Lo Piensan Hacer Hasta Ahora No Hemos Visto Nada Ni Tampoco Nos Has Dicho Nada De Como Piensan Ganar Esta Guerra Lo Diría Serio Haciendo Que Todos Notarán Eso Todos Oye Si Es Verdad Lo Dirían Confundidos Ahora Manuel Bien Sam Entrar Al Abismo Y Destruirlo Desde Adentro Con Una Bomba Lo Lo Diría A Un Serio Nezu Entonces Como Piensan Entrar Ahora Preguntaría Serio Igualmente Manuel Pues Tenían Una Teoría De Que Como Ahora Se Abría Más Comúnmente Por Los Ataques Más Seguidos Con Eso Podría Entrar Pero Esa Teoría No Sirve Para Nada Y Gracias A Ida Descubren La Verdadera Forma De Entrar Pero Eso Será Más La Pantalla Todos Pues Obvio Que Nos Quieren Acabar Lo Diría Molesto Saffo Eran Colonizadores Eso Que Quiere Decir Preguntaría Serio Manuel Que Ellos Viajan De Planeta En Planeta Consumiendolos Y Cuando Ya Este No Les Sirve Van A Otro Planeta Para Hacerse Con El Ese Es El Pensamiento De Los Precursores Lo Diría Serio Uraraka Genial Esas Cosas No Cuidan Su Planeta Y Cuando Lo Destruyen Van A Conquistar Otro Que Horribles Criaturas Lo Diría Molesta Izuku Eso Último Llamo Mi Atención A Que Se Refieren Con Que Estaban Primero No Entiendo Preguntaría Confundido Manuel En Ese Universo Los Dinosaurios No Eran Lagartos Gigantes Terrestre En Realidad Eran Kaius Más Pequeños Que Enviaron Los Precursores Para Monitorear Y Conocer Mejor La Tierra Lo Diría Serio Pero Esto Molesto De Sobremanera A Una Chica M Especial Setsuna Espera Como Que Los Dinosaurios Los Mismo E Increíbles Dinosaurios Son Solo Feos Kaius Creador Por Los Precursores O Como Se Llamen En Esa Realidad Lo Gritaría Molesta Togau Clamate Tocaje Es Solo Ese Universo Tranquila Lo Diría El Chico Con Cara De Insecto Calmando A La Chica Manuel Si Lamentablemente Los Kaius O Al Menos Los Precursores Ya Le Habían Puesto El Ojo A La Tierra Desde Antes Lo Diría Serio Present Mic Entonces Si Ya Tenían A La Tierra En Su Mira Porque No Más Conquistaron Antes No Entiendo Preguntaría Serio Manuel Lo Que Pasa Es Que Antes El Oxígeno Terrestre Y La Atmosfera No Se Prestaba Para Su Metabolismo Y Si Enviaban Kaius Estos Morirían Por La Atmosfera Tan Pura Que Había En Ese Tiempo Explicaría Tranquilo Sniper Y Que Fue Lo Que Cambió Ahora Para Que Si Pudieran Enviar A Sus Kaius Esos Precursores Preguntaría Serio El Pistolero Manuel Fácil Los Humanos Les Abrieron Las Puertas Para Que Ellos Pudieran Pasar Lo Diría Serio Pero Esto Confundió A Todos Bakugo Oye A que Te Refieres Que Fue Nuestra Culpa Que Ellos Pudieran Entrar A Nuestro Mundo Explícate Extra Preguntaría Molesto El Musulmán Tokoyami No Suelo Estar De Acuerdo Con Bakugo Pero Tiene Razón Porque Es Nuestra Culpa Oxígeno Puro Hicieron Que La Atmosfera Fuera Respirable Para Ellos Y Enviaran A Los Kaius Es Por Eso Que Ustedes Les Abrieron Las Puertas Para Que Pudieran Entrar Lo Diría Muy Serio Apuntando A Todos En La Sala Los Cuales Solo Guardaron Silencio Shigaraki Porque Siento Que Si El Loco De Mira Y Del Universo De Zombies Estuviera Aquí Y No Parara De Repetirnos Que Tenía Razón Preguntaría Dudoso Gaby Si Algo A Mi También Me Dice Lo Mismo Lo Diría Serio Dentro De Pantalla Fuera De La Pantalla Todos Espera Un Pulso Electromagnético Lo Gritarían Sorprendidos David Shield Espera Si Los Robots Funcionan Con Tecnología Digital Eso Quiere Decir Que Ese Pulso Electromagnético Debió Dejarlos Más Que Fritos Lo Gritaría Alterado Power Loader Eso Es Más Que Una Simple Evolución Para Poder Estar Más A La Par Es Un Arma Lo Gritaría Serio Todoroki Como Fue Que Los Precursores Lograron Hacer Eso Nos Dijiste Que Ellos Aprendía Con Cada Ataque Pero En Que Ataque Aprendieron A Como Desactivar A Los Jagers Preguntaría Serio Manuel Fue Gracias A Irida Que Ellos Supieron Esa Debilidad Lo Diría Serio Y En Eso Todos Voltearon A Mirar A Ir 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 Espera Fue Por Mi Culpa Como Es Eso Explícate Exigirá Una Explicación El Chico Algo Alterado Manuel Cuando Hiciste El Enlace Neuronal Con El Cerebro Kiyu No Solo Tu Obtuviste Información Ellos También Sacaron Información Valiosa De Ti En Ese Enlace Recuerda Son Clones Tienen Una Mente Colmena Al Hacer El Enlace Melisa Los Precursores Tomaron Información Suficiente Para Crear Kiyu Con Las Armas Para Derrotar A Los Yeagers Terminaría La Rubia La Frase Y Al Escuchar Eso Todos Se Asustaron Maniveles Máximo Shinshou Por Un Demonio Lo Que Faltaba Y Cuando Pensábamos Que Las Cosas Se Estaban Poniendo De Nuestro Lado Ahora Salen Con Esto Que Sigue Que Envíen A Un Kiyu De Una Categoría Nunca Antes Vista Lo Diría De Manera Sarcástica Manuel Si Supieras Lo Diría Serio All Miggat Y Ahora Que Sucederá No Pueden Pelear Si S Kiyu Los Desactiva Cada Vez Que Intentan Algo Lo Diría Serio Manuel Solo Significa Que May Los PM No Le Hacen Nada Ya Que El Reactor Se Encarga De Generar Energía Y No Puede Ser Detenido Lo Diría Con Una Enorme Sonrisa Terminando La Frase De Su Amiga Manuel Eso Es Correcto Ahora Solo Sigamos Viendo Lo Diría Serio Y Todos Solo Mirarían Serios La Pantalla Dentro Se Lanzan A La Batalla Y Logran Ganar Desde Esta Pelea Las Imágenes Que Se Vieron En El Estribillo Lo Dirían Reconociendo La Imagen Es Fadun Aún Me Sigo Sin Creer Que Pudieran Arrancarle El Brazo A Esa Cosa Con Esa Arma Lo Diría Aún Con Dudas Sobre Lo Que Estaba Viendo Mirko No Solo Le Arrancaron El Brazo También Lo Mataron Jaja Se Reiría Por Lo De Veía David Shield Debo Suponer Que Esa Arma Es El Cañón De Plasma Que Nos Mencionaste Antes Cierto Preguntaría Dudoso Manuel Eso Es Correcto Respondería Tranquilamente Izuku No Te Parece Grandioso Jiro Sam Se Lo Diría Con Una Sonrisa A Su Amiga Rockera Jiro Que Me Debe Parecer Grandioso Midoriya Preguntaría Con Dudas Izuku Pues Que Si Jipsy Está Peleando Significa Que Tú Y Yo Logramos Hacer El Enlace Sin Ningún Problema Eso Es Lo Grandioso Lo Diría Con Una Enorme Sonrisa Jiro Oye Si Es Verdad Yo Bueno Esa Versión Mía Lo Está Logrando Lo Diría Mientras Le Aparecía Una Sonrisa En Su Rostro Nezu Categoría Especial Eso Debe Referirse A Que Fueron Creados Por La Información Que Especial Pero Terminarás Partido A La Mitad Si No Mal Recuerdo Las Imágenes Vistas En El Estribillo Lo Diría Con Una Sonrisa Y Dicho Y Hecho Eso Se Vio En La Pantalla Todos Vieron La Escena Con Una Gran Sonrisa Pero Alguien Preguntaría Algo David Shield Esperen Parecen Que Están En La Atmosfera Terrestre Y Si No Lo Están Pues Están Como Lograron Salir Ilesos Preguntaría También Confundido Y En Eso Todos Voltearían A Ver A Manuel Manuel Respuesta Corta Cuando Estaban En Plena Caída Usaron El Reactor De Su Pecho Para Estabilizar La Caída Y Bajar La Velocidad Y Una vez Estuvieran Lo Suficientemente Cerca Del Suelo Desactivar El Reactor Y Aguantar El Impacto Lo Diría Tranquilo Egesox Como Siempre Haciendo Cosas Poco Ortodoxas Pero Creo Que Me Estoy Acostumbrando Lo Diría Tranquilo Manuel Bueno Sigamos Con Esto Que Ya Se Viene Lo Que En Verdad Importante Lo Diría Serio Dentro De Fuera De La Pantalla Todos Un Último Ataque Eso Quiere Decir Que Esta Pesadilla Terminará Pronto Lo Dirían Muy Serios Kirishima O Ya Veo Es Entonces Que Este Es El Épico Momento De Los Jaegers Entrando Al Agua Que Vimos Al Inicio Hombre Este Momento Es Épico Con Todas Las Letras De La Palabra Lo Diría Emocionado Bakugo Oye Extra Porque Ese Negro De Pentecos Tiene Un Traje Acaso Piensa Ir A Pelear Que El No Es El Que Da Las Ordenes Y Nada Más Preguntaría Dudoso Manuel Pues Si Pentecos Irá Pilotando Al Striker Eureka Para La Batalla Final Diría Tranquilo Mitsuki E Porque Iría El No Se Supone Que Ese Yager Lo Pilotaban Masaru Y Katsuki En Donde Entraría Ese Señor Preguntaría Dudosa Manuel Pues Después Del Ataque De Los Kaius Masaru Quedó Herido De Un Brazo Por Un Golpe De Uno De Kaius Y Pues Es Una Lastima Que Terminará Herido En Verdad Me Hubiera Gustado Ser Un De Los Que Salvará A La Humanidad En Algún Universo Lo Diría Un Poco De Caído Mitsuki No Te Sientas Mal Cariño Fuiste Pieza Fundamental Para Mantener Esas Cosas A Raya En Ese Mundo Ya Eres Un Héroe Se Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Mitsuki Tiene Razón Masaru Y Además No Creo Que Les Guste Lo Que Están A Punto De Ver Lo Diría Serio Mirando La Pantalla Izuku Porque Siento Que De Aquí Al Menos Uno Saldrán Muerto Preguntaría Serio Manuel Porque Así Será Lo Diría Serio Dentro De La Pantalla Todos Espera Como Que El Sacrifico De Un Yeiger Preguntarían Asustados Mitsuki Espera S Es Pentecos Significa Que Yeiger Que Se Sacrificara Es El De Pero No Pudo Terminar Masaru Es El De Katsuki Lo Diría Serio Y En Eso Todos Vieron La Inmensa Explosión Que Se Provocó Y Todos Quedaron En Blanco Azo Ok Eso No Lo Vi Venir Que Pasó Preguntaría Confundido Bakugo Oye Extra Que Acaba De Suceder Porque Ese Viejo Se Autodestruyo Y De Paso Conmigo Con Él Lo Gritaría Molesto Manuel Es Un Tema Delicado Pero Cuando Fueron Los Precursores Ya Estaban Preparados Con Dos Keiyus Para Combatir Pero En El Último Momento Enviaron A Un Keiyu De La Categoría Máxima Jamás Vista En Ese Momento El Más Grande Y Fuerte De Todos Y Pues Al Verse Superado En Fuerza Y Número Pentecos Junto A Tu Versión Bakugo Hicieron Lo Que Les Pareció Mejor Detonar La Bomba Que Usarían Para Destruir El Abismo Y Matar A Los Keiyus Para Keizuku Y Hiro Terminarán El Trabajo Lo Explicaría Con Un Semblante Triste Y Esto Dejó En Shock A Todos Hiro El Mariscal Aquel Que Me Salvo Se Diría En Shock Izuku Kak Chan No Puedo Creer Que Tú Hicieras Algo Pero No Terminaría Bakugo Escucha Estúpido Ner Esa Versión Mía Te Dejo El Camino Libre Para Que Termines Con Esto Más Te Vale Que Tu Y La Tabla Lo Termine De Una Vez Y Para Siempre Ok Lo Gritaría Pero Esta vez No Molesto Lo Dejo Sorprendidos A Todos Izuku Confía En Mi Kak Chan Kyoka Y Yo Lo Lograremos Lo Diría Serio Farun Pero Esperen Un Momento Dicen Que Lo Lograrán Pero Como Lo Harán Yo La Verdad Aún No Me Termina De Convencer Esto Pero Digamos Que Todo Lo Que Estamos Viendo Es Real Como Piensan Destruir El Abismo Si Ya La Bomba Que Pensaban Usar La Utilizaron Para Destruir A Los Kaius Eso Los Deja Sin Nada Preguntaría Serio El Héroe Rellenito Y Esto Dejo Pensando A Todos Dabi Ya Se Quedaron Sin Opciones Tal Parece Que Ese Sacrifico No Sirvió De Nada Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel No Cantes Victoria Aún Dabi Recuerda Las Últimas Palabras De Pentecos Jipsy Es Nuclear Llévalo Al Abismo Lo Serio Para Que Todos Entendieran Afo En Esos Universos Tiene Una Rara Mañita De Andar Explotando Reactores Cierto Preguntaría Dudoso Manuel Y Eso Porque Lo Piensas Preguntaría También Dudoso Afo Porque Si Me Dieran Una Moneda Por Cada Reactor Que Hacen Explotar Para Poder Ganar Tendría Tres Monedas Lo Cual No Es Mucho Pero Es Curioso Que Haya Pasado Fuera De La Pantalla Todos Se Pusieron Serio Por Ver La Pantalla May Miren Como Dejaron A Ese Hermoso Bebe Lo Diría Con Lágrimas Cómicas Por Ver El Estado De Gypsy Aizawa Espera Como Que Con Un Cadáver Viajaron A Donde Estaba El Creador Preguntaría Serio Manuel Recuerdan Que Les Dije Que Ellos Pensaban Que Porque Ahora Salían Muchos Caillou El Abismo Se Abriría Y Ellos Podrían Entrar Pero Que Después Les Dije Que No Serviría De Nada Preguntaría Serio Todoroki Si Fue En La Parte Donde Vimos A Ida Conectarse Con Un Caillou Y Nos Dijiste Eso Respondería Serio Sato Si Pero Si No Mal Recuerdo Dijiste Que Ida Descubrió Una Forma De Entrar Diría Algo Dudoso Eso Necesitaban Del Cadáver De Un Caillou Para Poder Entrar Fingiendo Ser Uno Lo Diría Serio Y Esto Sorprendió A Varios Valkin Eso Quiere Decir Que Si El Joven Ida De Ese Mundo No Se Conectaba A Caillou Jamás Hubieran Descubierto Eso Y La Misión Hubiera Fracasado Lo En Resumen Si Lo Diría Tranquilo Y En Eso Todos Voltearon Haber A Ida El Cuál Se Confundió Ida Chicos Que Memi Pero No Terminaría Porque Todos Los Chicos Se Abalanzaron Sobre El Kirishima Así Se Hace Ida Bro Demuestra Que Eres El Mejor Lo Diría Con Una Sonrisa Abracando A Ida Cero Jajai Es Por Eso Que Eres Nuestro Presidente De Clase Bien Hecho Se Lo Diría Mientras Le Daba Un Sape Tokoyami Nada Mal Ida Lo Diría Con Una Sonrisa Encima Del Mencionado El Cuál A Duras Penas Podía Respirar Ida Muchas Gracias Por Sus Felicitaciones Compañeros Pero Podría Bajarse Siento Que No Respiro Lo Diría Jadeando Y En Eso Todos Se Bajarían Giro Sigo Sin Entender Cómo Agredir A Un Compañero Mientras Les Dan Felicitaciones Es Una Forma De Demostrar Felicidad Por La Acción De Un Amigo Preguntaría Confundida Manuel Cosas De Hombres No Lo Entenderías Repostería Tranquilo Pero En Eso Miraría La Pantalla Y Diría Manuel Sigan Mirando Que Estamos A Nada De Que Esto Acabe Lo Diría Serio Y Todos Dejaron A Ida Para Volver A Ver La Pantalla Pero Lo Que Explosión Tan Inmensa Lo Espera Eso Quiere Decir Que Ganamos Preguntaría Confundida Manuel Nomás Sigue Mirando Y Sabrás Lo Diría Con Una Sonrisa Dentro Fuera De La Pantalla Cuando Todos Escucharon Que La Canción Dijo Que Los Humanos Ganaron Derrotando Su Extinción La Sala Se Quedó En Silencio Por Un Momento Solo Para Que Unos Segundos Después Los Estudiantes Si Lo Logramos Midoriya Y Jiro Lo Lograron Lo Gritarían Saltando De La Emocion Por Eso Izuku Lo Logramos Kioca Lo Logramos Lo Gritaría Saltando En Su Asiento Como Todos Los Demás Pero En Eso Jiro Se Le Abalanzó A Izuku A Darle Un Abrazo Jiro Es Cierto Izuku Lo 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 Diría Mientras Abrazaba Fuertemente A Izuku Pero En Eso Todos Estaban Viendo La Escena De La Pantalla Y La De Jiro Izuku En La Sala Y A Alguien Se Le Ocurrió Una Brillante Idea Mina Y Lo Gritaría Por La Imagen En La Pantalla Y En Eso Los Dos Voltearían A Ver Y Verían Como Sus Variantes En La Pantalla Estaban Muy Cercas El Uno Del Otro Y Estaban Igual De Cerca Y En Eso Ambos Se Separaron Muy Roja Jiro Y Con Un Pequeño Rubor El Peliver De Mitsuki Mira Masaru Eres Tú Y Wow Si Que Estás Fortachon Hombre Lo Diría Con Una Cara Soñadora Y Lamiéndose Los Labios Mente De Masaru Cuando Volvamos A Nuestro Mundo Creo Que No Dormiré La Primera Noche Lo Pensaría Serio Shigaraki El Reloj Y Guerra Se Reiniciaba Cada Vez Había Un Ataque De Kaiju Para Saber Cada Cuánto Tiempo Se Tardaban Los Kaijus En Atacar Pero A Quien Le Importa Ahora Ganaron Lo Diría Con Emocion Con Un Confetti En La Mano Que El Mismo Apareció Y En Eso Todos Se Pusieron A Celebran Bakugo O Jenner Lo Gritaría Desde Su Asiento Hacia Izuku El Sucede Kachan Preguntaría Confundido Bakugo Bien Hecho Inútil Tu Y Tu Noviecita Lo Hicieron Bien Lo Diría Alzando El Pulgar Hacia Arriba En Señal De Aprobación Izuku Solo Miraría Confundido El Gesto Pero Respondió Alzando El Puño Mientras Esto Ocurría Con Esos Dos Con Giro Ella Era Un Mar De Nervios Por Lo Noviecita Acaso Mirorilla Si Sería Algo Nerviosa Manuel Bueno Escuchemos La Última Parte Para Finalizar Con Esto Lo Diría Con Una Sonrisa Y En Eso Todos Mirarían La Pantalla Dentro De La Pantana Tenemos Titanes De Acero Para Pelear Con Del Que Venga Aquí Nunca Nos Rendiremos Hasta Acabar Con La Última Bestia Tenemos Titanes De Acero Si Vamos Primero Hacia La Contienda Aquí Nunca Nos Rendiremos Somos Los Guerreros Que Los Representan Fuera De La Pantalla Todos Estaban Escuchando El Estribillo Con Una Enorme Sonrisa Algunos Llamas Relajados Y Otros Solo Disfrutaban De La Canción Hasta Que La Música Terminó Y La Pantalla Se Apagó Manuel Y Aquí Es Donde Les Pregunto Que Les Pareció El Mundo Preguntaría Tranquilo Kirishima A En Es La Primera Vez Que Me Veo Con Un Hermano En Algún Universo Y El Solo Murió Lo Diría A Un Decaído Manuel Ya Veré Como Resuelvo Eso No Te Preocupes Le Respondería Con Una Sonrisa Toga Sigo Diciendo Que Faltó Sangre En Pantalla Como En Otras Ocasiones Pero Aún Así Me Gusto Mucho El Mundo Lo Diría Tranquila Shigaraki Si Ver Tanta Destrucción Y Caos Fue Muy Satisfactorio Fue Bueno Que Nos Dieras Un Mundo No Tan De Princesas Y Mostrará Cosas Que Nos Gustará A Todos Lo Diría Con Una Sonrisa Y Así Varios Siguieron Diciendo Sus Opiniones Pero Alguien Aún Estaba Con Con Los Héroes Profesionales Falun Chicos No Me Digan Que En Verdad Se Cree En Sería Tranquilo M S Joque Si Yo También Pensaba Lo Mismo Que Tu Pero Descuida Pronto Te Darás De Cuenta Que Todo Es Real Y Podrás Sentir Más Apego Por Los Universos Que Vemos Lo Diría Con Una Sonrisa Falun Bien Confiaré En Ustedes Lo Diría Aún Con Dudas De Vuelta Con Los Estudiantes Mineta Aunque Cada Vez Que Aparecían Los Kiyus Casi Me Mojaba Los Pantalones Eran Feos Comparados Con Los Kiyus Del Universo De Godzilla Lo Diría Tranquilo Setsuna A mi Lo Que No Me Gusto Es Que Mis Amados Dinosaurios Fueran Kiyus Creados Por Los Precursores En Ese Universo Lo Diría Aún Sería Recordando Eso Jiro Eh Este Manuel Tengo Una Pregunta Diría La Chica Rockera Tímidamente Levantando La Mano Manuel Si Dime Que Pasa Jiro Preguntaría Tranquilo Jiro Puh Pues Mi Pregunta Es Que Sucedió Después De Que Se Cerrará El Abismo Que Sucedió Con Miror Y Y Y Conmigo Ya Que Ambos Parecíamos En Esa Última Escena Muy Mina Muy Cariñosos Estrés Y Jeje Se Burlaría La Chica Rosa Poniendo Aún Más Nerviosa A La Rockera Mente De Manuel U Raisin No Existe Así Que Me Puedo Tomar Tanta Libertad Como Yo Quiera Lo Pensaría Con Una Sonrisa Fuera De La Mente De Manuel Pues Tiempo Después De Eso Digamos Que Tu Y Zuku Formalizaron Una Relación Después De Todo Se Con Con Una Sonrisa Pero Esto Puso Un Poco Más Nerviosa A Jiro Jiro Es Este Bueno Saber Eso Gracias Lo Diría Jugando Con Sus Hacks Por La Vergüenza All Me Y Que Fuere El Futuro Del Mundo Después De La Derrota De Los Precursores Que Harán Ahora El Gobierno Mundial Preguntaría Serio Manuel Primero Reconstruirse La Guerra Dejó Muy Débil A La Sociedad Y Tienen Que Volver A Los Estándares Y Segundo Prepararse En Caso De Una Segunda Invasión Lo Diría Serio Pero Esto Puso Tenso A Todos A Oyama Eh Creo Que Mis Oídos Escucharon Mal Como Que Una Segunda Invasión Men Manuel Pero Si Acaban De Destruir El Abismo Preguntaría Con Miedo Manuel Destruyeron El Abismo Es Decir El Puente Que Conectaba A Ambos Mundos Pero No Destruyeron Su Mundo Aún Hay Precursores Y Su Actual Mundo Sigue Activo Por Lo Que Esta Solo Fue Una Guerra Ganada Pero Aún Puden Quedar Más Por Ver Lo Diría Serio Inko Íbamos También Y Ahora Sabemos Que Esto Puede Volver A Suceder Lo Diría Serio Manuel Es Verdad Esto Aún No Ha Terminado Pero Por El Momento El Mundo Está En Paz Y Tranquilidad Pero Aún Quedan Nuestros Descendientes Para Que Acaben Con Ellos Lo Diría Con Una Mirada De Determinación Apretando Su Puño Lo Cual Puso Serio A Todos Manuel Esa Es La Actitud Chico Lo Diría Con Una Sonrisa Y En Eso La Lista Apareció En La Mano Del Guardián Manuel Bueno Ahora Pasemos A Los Regalos Para Dejarlos Descansar Y Ver Que Verán Después Lo Diría Con Una Sonrisa Todos Es Y Regalos Lo Dirían Dejando Su Seriedad De Lado Y Poniéndose Alegres Manuel Cielos Que Cambio Solo Por Recibir Regalos En Verdad El Mono Baila Por Dinero Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Bien El Primer Regalo Es Para Bakugo Lo Diría Tranquilo Bakugo Y Que Es En Esta Ocasión Preguntaría Interesado Manuel Pues Es Una Motocicleta Como La Primera Que Le Regalaron A Izuku De Hecho Es Del Mismo Personaje Pero En Tu Caso Que Esta Funcione Con Tus Explosiones Para Impulsarse Algo Así Como La Patineta Que Te Regalaron La Vez Pasada Explicaría Tranquilamente El Guardián Bakugo Genial Ahora El Nerd No Es El Unico Con Una Moto Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Listo Ya Lo Envié A Tu Casa Vemos Quien Sigue Cota Lo Diría Con Los Ojos Abiertos Para Mliego Chasuquear Los Dedos Para Que Apareciera Una Foto En La Mano De Cota Cota La Vería Y De Inmediato Se Le Cristalizaron Los Ojos Mandalay Que Sucede Cota Preguntaría Confundida Y Vería La Foto Tijer De Que Es La Foto Mandalay Preguntaría Dudoso Mandalay Es Una Foto De Cota Y Su Padre Del Universo Anterior Junto A La Versión Robot De Midoriya Lo Diría Algo Triste Cota Gracias Gracias Por La Foto Gracias Por Dármela Agradecería Sin Quitarle Los Ojos A La Foto Manuel Yo Solo Te La Di Pero Fue Alguien Más Que La Envío Tu Solo Disfrútala Lo Diría Tranquilo Sigamos El Siguiente Regalo Es Para Izuku Y Es Comida Mexicana Leería Confundido La Lista Izuku Comida Mexicana No Suena Mal No Puedo Decir Que Tengo Curiosidad De Saber Como Saben Porque No La Tengo Pero Si Me La Vas A Dar No Lo Lo Diría Tranquilo Manuel Ok Lo Diría Chasqueando Los Mejores Gastronomías De Latino América No Lo Voy A Negar Lo Diría Tranquilo Leyendo La Lista Nuevamente Manuel Bueno Siguiente Regalo Para Momo Puede Crear Con Su Don Lentes De Rayos X Para Que Le Daría Uno Para Mina Un Robot Bailarín Y Que Pueda Aprender Nuevos Pasos De Baile Listo Ya Lo Envíe Para La Mansión Para Eric Otra Un Izuku Robot Ok Mejor No Me Imagino Nada Turbio Con Eso Aunque Se Presta Para Mucho Lo Diría Entre Cerrando Los Ojos Mina Genial Al Fin Un Buen Regalo Y Que Me Gusta Lo Diría Con Otros Que Preguntarían Confundidos Pero En Eso En Sus Cabezas Les Apareció Izuku Barra Shin So Barra Kota Eh Porque Tenemos Orejas De Gato Preguntarían Confundidos Manuel Ja 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 Es Una Pequeña Broma Que Me Dijeron Que Se Los Pusiera Pero Solo Será Por Una Reacción La Próxima Se Les Quita Y Por Que No Te Que Pense Que No Te Gustaría Preguntaría Dudoso Aizawa Pues Te Salió Mal Porque Me Encanta Esta Mierda Lo Diría Apuntando Las Orejas De Gato Manuel Ok Sigamos Para Muscular Recuperar Su Ojo No Le Veo Lo Malo Mente De Manuel Después De Todo Izuku Se Otro Regalo Para Uy Esto Es Para Izawa Y Es Una Elección Difícil Lo Diría Serio Izawa Y Esa Cual Sería Preguntaría Serio Manuel Que Yo Haga Que M S Joque Se Olvidará De Ti Y De Todo Lo Relacionado Contigo Eso Borraría El Matrimonio Que Ahora Tienen Lo Diría Serio M S Joque Espera Ese No Era El Trato Lo Diría Molesta Izawa Y Cuáles Son Las Consecuencias Preguntaría Molesto Manuel Quitarte Todos Tus Regalos Y Con Todo Me Refiero A Todo Y Que Jamás Te Puedan Volver A Dar Regalos A Futuro Es Decir Banearte Lo Diría Serio En Eso Todos Mirarían A Izawa Todo Eso También Incluye A Este Súper Saco De Dormir Cósmico Preguntaría Serio Manuel Si También Incluir Ese Saco A Lista Y No Podrás Usar El De Shinshou Respondería Serio Aizawa Solo Miraría Su Saco Para Luego Mirar A M S Hoke La Cual Lo Miraba Con Ojos Suplicantes Para Volver A Ver Saco Y Mirar A Sus Compañeros Y Estudiantes Manuel Responde Que No Tenemos Todo El Día H Lo Diría Serio Aizawa Solo Suspiraría Amo Mi Libertad Y Que Hoke No Me Moleste Pero Amo Más Dormir Y Después De Probar Este Saco Ningún Otro Podría Satisfacerme Así Que No No Acepto El Trato Hoke Se Queda Y Mis Regalos También Respondería Serio Y Presiono A Varios Pero Puso Feliz A La Heroína Sonriente M Hoke Oh Muchas Gracias Aizawa Sabía Que Me Querías Lo Diría Abrazando Aizawa Aizawa No Te Quiero A Ti Quiero A Mis Saco Lo Diría Serio M S Joque Si Yo También Te Quiero Aizawa Respondería Con Una Sonrisa Manuel Bien Continuemos Para Ibara Lo Diría Y Se Pondría Los Audífonos Rápidamente Todos Ya Nos Cargo El Payaso Lo Gritarían Alejándose De Ibara Ibara Solo Se Emocionaría Que Es Manuel Preguntaría Con Gran Emocion Manuel Son Dos Regalos La Primera La Biblia Original Firmada Por El Mismo Jesucristo Y La Otra Una Botella De Ambrosia Es Decir La Sangre De Jesucristo Lo Diría Con Miedo Ibara Solo Se Quedarían En Shok Unos Segundos Hasta Que Ibara Genia La Quiero Lo Gritaría A Todo Pulmón Dejando Medio Sordo A Toda La Sala Pero Kendo Le Daría Un Sape Kendo Cálmate Loca Lo Gritaría Molesta Ibara Perdón Se Disculparía Apenada Afo Si Esto Sigue Así Esa Chica Me Reventara Los Tímpanos Aún Peor De Como Me Los Dejo El Miguete Nuestro Último Enfrentamiento Lo Diría Serio Manuel Quitándose Los Audífonos Que Se Le Puede Hacer Cosas De Villanos Pero Ya Es Mío Así Que Si Envíalo A Mi Habitación Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Listo Mina Una Caja Llena De Películas Románticas Listo Enviado A Su Habitación Para Izuku Un Robot Del Universo Pasado Que Sirva De Entrenador Para Tus Futuros Hijos Dime Que Modelo Quieres Preguntaría Dudoso Mei Yo Quiero A Deku Lo Diferentes Animales Y Que Solo Responda A Tu Don Lo Diría Tranquilo Coda Genial Con Eso Podré Pelear Sin Lastimar Animalitos Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Listo Ya Lo Envíe A Tu Habitación Para Ida Que Le Restaure La Saluda Tu Hermano E Bueno Cure Muscular A A Tranquilo Ida En Verdad Harías Eso Por Mi Por Mi Hermano Preguntaría Con Pequeñas Lágrimas Saliendo Manuel Si Porque No Lo Diría Y En Eso Una Luz Brillo En Su Mano Para Luego Desaparecer Manuel Listo Curado Cuando El Tiempo En Su Mundo Se Descongele Tendrás Que Explicarle Lo Que Pasó Lo Diría Con Una Sonrisa Y Ir Mu Muchas Gracias Manuel Lo Diría Entre Lágrimas Stein Pues Si Ese Héroe Falso Va A Continuemos Para Giro Unos Audífonos Como Los Míos Para Que No Se Quede Sorda Por Los Gritos De La Sala Y También Para Usarlo En Su Mundo Lo Diría Y En Eso Los Audífonos Aparecieron Con Giro Giro Muchas Gracias Pensé Que Nunca Nadie Se Acordaría De Lo Con Una Sonrisa Característica De Manuel Listo Ya Está Para Izuku Figuras De Edición Limitada De All Mig Y Una Que Sea De Oro Sólido Lo Diría Con Una Sonrisa Izuku Genial Lo Gritaría Emocionado Manuel Listo Ya Lo Envíe A Tu Habitación Para Ryukyu Un Traje Que Se Ajuste Mejor A Su Don Para Muscular Un Robot Que Aguante Sus Jeje Al Fin Algo Para Entrenar Lo Diría También Con Una Sonrisa Natsuo De Esta Ya No Te Salvas Viejo Se Lo Diría Con Una Sonrisa A Endeavor El Cual Solo Lo Miraba Serio Manuel Bien Sigamos Una Figura De Izuku Una Para Uraraka Y Otra Para Eri Solo Que La De Eri Será De Izuku Niño Y La De Uraraka De Un Izuku Adulto Usando Loza Lo Diría Y Ambas Figuras Aparecieron En Las Manos De Las Mencionadas Uraraka Que Genial Lo Diría Mirando La Figura De Izuku Ari Papá Es Genial Incluso De Niño Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Los Peluches Ya Los Envíe A Sus Habitaciones Para Uraraka Unos Lentes Que Le Permitan Ver En La Oscuridad Lo Al Escuchar Ese Nombre Todos Corrieron Nuevamente Alejándose De Ella Y Giro Se Puso Sus Nuevos Audífonos Solo Para Que Después Le Apareciera Una Foto Ibara Ibara Vemos Que Es Lo Diría Pero Quedaría Con Los Ojos En Blanco Ibara Aaaaa Lo Gritaría Pálida Para Luego Caer Desmayada Manuel Me Parece Que Eso Fue Demasiado Lo Diría Con Los Ojos En Blanco Quitándose Los Audífonos Kendo Que Le Diste Lo Diría Tomando La Foto Y Leyendo La Kendo Un Autógrafo De Lucifer Lo Diría Mirando A Manuel Manuel Que Puedo Decir Se Lo Regalaron Yo Solo Se Lo Di Como Sea Para Eri Un Brazalete Que Sirva De Indicador De Cuanto Poder Tiene Y De Cuanto Puede Usar Su Kido Y Ambos Regalos Los Diría Tranquilo Y En Eso El Brazalete Le Apareció A Eri Bakugo Una Pistola Que Funcione Con Midon Jaja Eso Es Genial Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Continuemos Para Caminar Y Un Brazalete Que Le Guarde La Armadura De Megaman X Que Le Dio Hace Tiempo Para Que La Pueda Usar Cuando La Necesite Es Imposible Que Es Esto Preguntaría Dudoso Manuel Esa Casa Negra Es De Anillos De Compromiso Cada Vez Que Saquen Uno Saldrá Otro Y Cada Anillo Tendrá El Nombre De La Chica A La Que Se Lo Darás Ya Sabes Para Estar Listo Cuando Llegue La Hora De Casarte Lo Diría Con Una Sonrisa Y Fuku Solo Miraría La En Su Chico Mientras Sus Sonrisa Manuel Bueno Sigamos Para Endeavor Y Todoroki Unas Listas En Eso Aparecerían Las Listas En Las Manos De Los Mencionados Endeavor Peores Padres Del Multiverso Wodu Y Mis Hijos Me Dicen Que Yo Soy Un Mal Padre Lo Diría Mirado La Lista Todoroki Mejores Padres Del Multiverso Cualquiera De Estos Es Mejor Que El Viejo Ja Hasta Midori Ya Está Lo De Siempre Lo Diría Tranquilo Kirishima Bueno Eso Le Servirá A Bakugo Ya Que Hay Que Admitirlo El Sabe Cocinar Muy Bien Lo Diría Tranquilo Bakugo Obvio Que Se Cocinar Pelo De Pinchos Y Tu Extra Envía Eso A La Casa De Manuel Listo Para Coda Un Carta De El Ser Que Le Envío La Cama A Tu Conejo Lo Diría Con Una Sonrisa Y En Eso A Coda Le Apareció La Carta A Coda Mente De Coda Hola Coda Soy Davy El Omnipotente Fui Yo El De La Idea De La Cama Para Tu Conejo Solo Quiero Decirte Que Te Regalo Dos Peluches Uno De Tigre Y Oso Panda Espero Que Los Disfrutes Mucho Fuera De Aparecieron A Los Mencionados Los Cuales Se Sorprendieron Por Verse De Adultos Con Sus Trajes De Héroe Aunque También Se Emocionaron Bastante Los Cinco Mencionados Muchas Gracias Agradecerían Con Una Sonrisa Manuel Siguiente Regalo Para Nagant Uno Mira Con Todas Las Funciones Que Esta Puede Tener Creo Que No Tengo Que Explicar Para Que Sirve Cierto Lo Diría Tranquilo Lady Tus Buenos Y Mejores Momentos Vividos Y Que Guarde Los Momentos Que Siguen Es Un Regalo Muy Bonito Lo Enví Ya A La Mansión Allá Le Podrás Dar Un Uso Lo Diría Con Una Sonrisa Izuku Una Esfera Para Ver Mis Mejores Momentos Lo Diría Y En Eso Voltearía A Ver A Las Chicas Izuku Me Será De Mucha Utilidad Gracias Lo Diría Te Dan 10 Veces Más Azúcar Que Cualquier Dulce Que Pueda Existir En Su Mundo Y Al Ser Pequeño Son Más Fáciles De Digerir Lo Diría Tranquilo Sato Genial Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Para Endeavor En Eso Algo Le Apareció En La Mano A Endeavor Endeavor Un Peluche De Shoto Lo Diría Con Una Sonrisa Todoroki Que Horror Ojalá Y Explote Lo Diría Con Mala Cara Y Dicho Y Hecho Explotó En La Cara De Endeavor Rociándolo Con Espuma Extintora Todoroki Puedo Hacer Realidad Lo Que Digo Los Diría Con Los Ojos Muy Abiertos A Ver Quiero Tener Alas Lo Diría Cerrando Los Ojos Pero Nada Paso Manuel Eso Era Un Broma Shoto No Fuiste Tú Tu Poder Es Fuego Hielo No Nueva Orden Nada Pude Cambiar Si Tú Lo Dices Lo Diría Tranquilo Como Sea Continuemos Para Las Chicas De Izuku Muchas Joyas De Ta Y De Nita Son Un Cristal Valioso En Un Mundo Que Conocerán Pronto Así Que Lo Veo Bien Y Para Afo En Eso En La Mano De Azo Aparecería Un Guante Dorado Con Agujeros En Cada Uno De Sus Nudillos Y Uno En El Centro Afo Que Es Esto Preguntaría Dudoso Mirando El Guante Manuel Se Llama El Guantelete Del Infinito Es De Un Un Universo Que Conocerán Pronto Pero Solo Funciona Ahí Así Que No Esperes Poder Utilizarlo Ya Que Solo Es Mera Decoración Lo Diría Tranquilo Afo Entiendo Lo Diría Tranquilo Manuel Sigamos Para Forma Burlona Mientras Modificada Los Asientos De Los Mencionados Gran Torino Barra Nana Barra Niteye Oye Más Respeto En Como Te Nos Diría Pero No Terminaría Ya Que Empezaron A Sentir El Masaje De Sus Nuevos Asientos Y Se Quedaron Callados Manuel Jaja Como Que No Les Molesta Verdad Lo Diría De Forma Burlona Bien Para Cota Un Vaso Especial Que Si Lo Llena Con Espagua De Sudón El Vaso Cambie El Agua Al Sabor De Cualquier Jugo Que Desee Y Para Erion Jugo De Manzana Infinita Lo Diría Tranquilo Y En Eso Lo Mencionado Apareció En Las Manos De Los Niños Cota Bien Vamos A ver Si Funciona Lo Diría Rellenando El Vaso Y Diciendo Cota Quiero Jugo De Sabor A Que Se Adapte A Tu Kir Listo Enviado A Tu Habitación No Se Que Es El Codex Así Que No Puedo Dar Algo Que No Conozco Y Para Nagant Un Bote De Helado De Su Sabor Favorito Pero Que Se Rellene Cada Día Para Que No Abuses Lo Diría Tranquilo Giro Genial Una Armadura Para Mi Ahora No Solo Los Demás Se Están Chetando Lo Diría Con Una Sonrisa Lady Nagant Mi Helado Favorito Eh Bueno Está Bien Que Se Rellene Cada Día Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Continuemos Unos Planos De Uno Robot Yacocho Más Otros Modelos Para Las Pruebas De La U.A. Listo Enviado A La Oficina De Nezu Dos Libros Para Momo Pero Esos Los Enviaré A Di Que Más Da Dos No Matan A Nadie Los Enviaré A La Mansión Un Mango De Un Martillo Como El De Caminar Y Para Izuku Pero Como Su Espada Que Funcione Con Su Don Igualmente Entre Carga De Energía Más Fuerte Serán Las Balas Lo Diría Tranquilo Y En Eso El Mango Apareció En Que Te Enseñe A Usarlo Se Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Bueno Continuemos Ni De Chiste Le Daré Esto Arjuku No Soy Tan Enfermo Lo Diría Serio Y En Eso Un Escalofrío Paso Por La Espalda De La Dragón Arjuku Si Hasta Tú Dices Que No 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 Me Imaginar Que Era Lo Diría Con Nervios Manuel Si Como Sea Un Traje Ojos De Algo De Tanto Ver A Los Demás Comer Lo Diría Con Una Sonrisa Sacando Una Galleta Manuel Para Mirko Un Tarta De Zanahoria Lo Diría Y En Eso Aparecería En Sus Manos Mirko Otra Tarta Genial Lo Diría Comiendo Rápidamente Manuel También Una Carta Para La Coneja En Eso La Carta Apareció En Su Mano Y Mirko La Empezó A Leer En Su Mente Mientras Comía Mente De Mirko A Ver Que Dice Se Que Te Pude Parecer Poco Ético El Pensamiento De Salir Con Un Menor Pero Tienes Que Entender Que Para Izuku Eso No Importa Para El Eres Mucho Más Importante Se Lo Crees Por Cierto Yo Los Shipeo Atentamente Hanna Cortes Al Terminar De Leer La Carta La Migo Lo Diría Serio Mirko Solo Guardaría La Carta Y Seguiría Comiendo Pero Más Lento Manuel Bien Para Tsuyo Un Postre De Tu Preferencia Que Prefiere Tsuyo Preguntaría Dudoso Tsuyo Chocolate Por Favor Respondería Solo Para Que El Chocolate Apareciera En Sus Manos Y Empezará A Comer Manuel Para Y Para Giro Un Nuevo Traje De Rockero Ya Lo Enví A Tu Habitación Lo Diría Tranquilo Giro Gracias Manuel Manuel Bien Sigamos Que Ya Faltan Poco Para Los Profesores De Lawa Una Habitación Especial Para Entrenar A Sus Pupilos Ya Veré En Donde Ponerla Lawa Es Grande Lomdoro Tranquilo Los Profesores Eso Es Genial Gracias Agradecerían Manuel De Nada Ahora Continuemos Pareri Bueno Esto Es Curioso Ya Que Dice Que Defenderse Lo Diría Tranquilo Izuku Armas Para Eri Pero Es Una Niña Lo Diría Serio Manuel Pero No Toda La Vida Lo Será Supongo Que Está Bien Además Recuerda Que El Donde Eri Funciona Con Acumulación Lo Que Significa Que No Podrá Usarlas Todo El Tiempo Lo Diría Tranquilo Izuku Bueno Eso Me Convence Lo Diría Aún Con Dudas Manuel Bueno Listo Cada Vez Que Le Den Un Arma A Cota Está Se Clonada Aún Una Versión Igual Pero Que Se Ajusta Donde Er Irá Directo A Su Habitación Bien Para Mirko Un Traje Robótico Con Temática De Conejo Con La Cualidad De Repararse Por Si Mismo Y Que Pueda Curará Lentamente A En Este Caso Mirko Cada Vez Que Esta Sea Herida Y Reciba Daño Lo Diría Tranquilo Mirko Un Traje Robótico Eso Suena Incluso Mejor Que El Traje Indestructibles Que Me Dieron Hace Un Tiempo Envíalo A Mi Departamento Ahora Lo Diría Con Una Sonrisa Manuel Y Como Último Regalo Del Día Aunque Más Que Un Regalo Es Una Sugerencia Y Es Para En Lugar De Reaccionar En Una De Estas Ocasiones Ir A Un Campo A Pasar El Rato A Mi Era Bastante Igual Pero Que Dicen Ustedes Preguntaría Tranquilo Los Villanos Aburrido Lo Dirían Sin Más Los Profesores Y Profesionales Suena Interesante La Verdad Lo Dirían Tranquilos Los Estudiantes Si Y Un Día De Campo Lo Gritarían Con Mucha Alegría Manuel Listo Por Mayoría De Votos Una Votación Preguntaría Dudosa Manuel Siempre Lo Fue Como Sea Pasemos A Los Saludos Para Que Descanse Y Yo Busque Que Veremos Lo Diría Tranquilo Y En Eso Los Discos Empezaron A Brillar Manuel Comienza El Que Quiera Pero Antes Despierten A Ibara Lo Diría Tranquilo Kendo Ibara Despierta Lo Regalos Y Vamos Con Los Saludos Y Te Necesitamos Despierta Para Que Los Des En Caso De Que Tengas Alguno Le Explicaría Seria Ibara Así Cierto Perdón Se Disculparía Recomponiéndose Manuel Bueno Ahora Si Comienza El Que Quiera Con Los Saludos Lo Diría Con Una Sonrisa Y En Eso Todos Se Prepararon Para Dar Los Saludos Seri Bien Comenzaré Yo Yo Le Quiero Enviar Un Gran Saludo A Toxin SSJ Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Gran Saludo Para Dar Cantón Y Fase 5 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Un Saludo Igualmente Para Dar Goku Fase 10 Disfruta Mucho De Mi Gran Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para User J D7 Dibia Disfruta M Cubo De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Gran Saludo Para Emanuel Arad Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Y Espero Que Todos Los Hayan Disfrutado Y Que Vuelvan Pronto Uraraca Yo Le Quiero Enviar Un Gran Saludo A Toxin SSJ Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Yo Le Quiero Enviar Un Enorme Saludo A Gogeta Fanfic Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Gracias Por El Regalo Sobre La Memoria De Nagant En Nuestro Mundo Siempre Estaré Agradecido También Un Saludo Para Ricardo Cidromero Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Gracias Por Llegar Hasta Aquí Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Mitokayo Multiversal Y Fukushoto Gracias Por Llegar Hasta Aquí Y Vuelve Pronto Tu También Un Saludo Igualmente Para Dar Goku Fase 10 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para User J D7 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Emanuela Radagilar Díaz Díaz Fruta Muxo Se Tu Saludo Y Vuelve Pronto Y Por Yo Le Quiero Enviar Un Saludo A Aquel Que Tiene El Nombre De Mi Amado Un Saludo Para Izuku Shot Estile Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Dar Cantón Y Fase 5 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Y También Un Saludo Para Emanuela Arada Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Que Todos Lo Disfrutaran Y Vuelvan Pronto MT Lady Yo Le Quiero Enviar Un Saludo A Izuku Shot Estile Disfruta Mucho De Mi Gran Como Mikiri Vuelve Pronto También Un Saludo Tan Grande Como Midona Dark Antón Y Fase 5 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Emanuela Arada Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Espero Que Todos Hayan Disfrutado De Mi Gran Saludo Y Vuelvan Pronto Nana Yo Le Quiero Enviar Un Saludo A Izuku Shot Estile Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Y También Un Saludo Para Ghost Disfruta Mucho De Chile Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Salud Para Dark Antony Fase 5 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saluso Para Dar Goku Fase 10 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Un Saludo Igualmente Para Hanna Cortez Disfruta Mucho De Y Vuelve Pronto Shigaraki Yo Solo Le Quiero Enviar Un Saludo A Izuku Shot Estile Disfruta De Mi Saludo Y Vuelve Pronto Nefu Yo Le Quiero Enviar Un Saludo Para Jefferson Elías Archila Garci Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Nikola Tesla Disfrute Mudo De Su Saludo Y Es Un Honor Tenerlo Presente Vuelva Pronto También Un Saludo Para Emanuela Dad Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto En De Abor Yo En De Abor El Héroe Número 1 Y Símbolo De La Paz Le Quiero Enviar Un Caluroso Saludo Como Mis Llamas Samuel Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Lida Yo Como El Presidente Y Representante Totalmente Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Inco Yo Le Quiero Enviar Este Saludo Especial A La Variante Villano De Mi Hijo Un Saludo Para Izuku Villano Espero Que Estés Bien Y Que No Mates A Tantas Personas Y También Un Saludo Para Emanuel Arad Aguilar Disfruta Mucho De Cordial Saludo Y Espero Que Vuelvas Pronto Toga Jeje Yo También Le Quiero Enviar Un Saludo A Izuku Villano Espero Que Disfrutes De Mi Saludo Y Vuelvas Pronto La Liga De Villanos Nosotros Le Queremos Enviar Un Super Saludo Al Unísono A Izuku Villano Disfruta De Nuestro Super Saludo Camarada Y Vuelve Pronto También Un Super Saludo Igualmente Para Disfruta Mucho De Tu Super Saludo Al Unísono Y Esperamos Que Estés Presente Para La Próxima Mirko Jajaja Es El Turno De Esta Hermosa Coneja Para Dar Los Saludos Y Mis Saludos Son Primero Para Dar Cantón Y Fase 5 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Janna Cortez Aunque No Disfrute Tu Cartacus Y Disfruta De Tu Saludo También Un Saludo Para Carlos Pizarro Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Ghost Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Titano Dio Nos Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Y Por Último Pero No Menos Importante Un Saludo Para Emanuel Aral Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Que Todos Hayan Disfrutado De Sus Saludos Dados Por Esta Hermosa Coneja Y Espero Que Vuelvan Pronto Yo Le Quiero Enviar Un Saludo A Aral Cantón Y Fase 5 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Un Saludo Para Hanna Cortes Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Igualmente Un Saludo Para User J D7 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Y Por Último Un Saludo Para Emanuel Arad Aguilar Díaz 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 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Kendo Yo También Le Quiero Enviar Un Saludo A Darkantoni Fase 5 Disfruta Mucho De Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Melisa Disfrute De Su Saludo Señor Tesla Y Esperamos Su Presencia Para La Próxima También Un Saludo A Emanuel Arad Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Y Vara Yo Le Quiero Enviar Un Saludo Acompañado Con La Bendición De Dios Adar Cantón Y Fase 5 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Papá Para Jesús De Nazaret Díaz Frute Mucho De Su Saludo Señor Y Gracias Por Estar Aquí Presente Y Pedir Mi Saludo Espero Que Vuelva Pronto También Un Saludo Bendecido Por Dios A Emanuel Arad Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto M. S. Joque Yo Les Quiero Enviar Un Sonriente Saludo A Dark Antón Y Fase 5 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Emanuel Arad Aguilar Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Mina Yo También Le Quiero Enviar Un Saludo A Dark Antón Y Fase 5 Disfruta Mucho De Vuelve Pronto También Un Super Saludo Al Un S. Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto También Un S. Saludo Para Emanuel Arad Aguilar Diza Disfruta Mucho De Tu S. Saludo Y Vuelve Pronto También Un Saludo Para Dark Goku Fase 10 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Gran Torino Yo Le Quiero Enviar Un Saludo A Dark Goku Fase 10 Disfruta Mucho De Tu Saludo Atentamente La Pesadilla De Olmig Kaminari Yo También Le Quiero Enviar Un Saludo A Dark Goku Fase 10 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Toru Yo Le Quiero Enviar Un Saludo Para Dark Goku Fase 10 Disfruta Mucho De Espero Que Estés Bien Y Vuelve Pronto Y Recuerda Siempre Seguir Adelante Plus Ultra Kirishima Yo También Le Quiero Enviar Un Masculino Saludo A Dark Goku Fase 10 Disfruta Mucho De Este Baronil Saludo Y Vuelve Pronto También Un Enorme Y Muy Masculino Saludo Al Rey Leonidas Disfruta Mucho De Un Saludo Para Emanuel Arad Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Quero Quero Nagant Yo Le Quiero Enviar Un Único Saludo A Usher J De 7 Disfruta Mucho De Tu Saludo Y Vuelve Pronto Twice Yo Le Vuelve Pronto También Un Saludo Para Emanuel Arad Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Tu Saludo Igualmente Y Vuelve Pronto David Shield Yo Le Quiero Enviar Su Último Saludo Del Día Al Señor Nikola Tesla Disfrute Mucho De Su Saludo Y Gracias Por Llegar Hasta Aquí Espero Que Estés Bien Y Que Vuelvas Pronto Tetsu Tetsu Yo Le Quiero Enviar Todos Nosotros Le Queremos Enviar Un Súper Saludo Al Unísono A Emanuel Arad Aguilar Díaz Disfruta Mucho De Nuestro Súper Saludo Y Vuelve Pronto Manuel Y Como Siempre Seré Yo Quien De Los Últimos Saludos Del Día Pero Claro Eso No Significa Que Sean Menos Importantes Que Los Otros Son Igual De Importantes Ahora Si El Primer Saludo Que Por Cierto Es Su Último Del Día Es Para Dar Goku Fase 10 Disfruta De Tu Último Saludo Del Día Y Vuelve Pronto También Le Quiero Enviar Su Último Saludo Del Día A Ghost Disfruta Mucho De Todos Los Hayan Disfrutado Y Espero Que Estén Bien Y Gracias Por Llegar Hasta Aquí Y Vuelvan Pronto Sin Más Me Despido Adiós Fin De Capítulo Bueno Mi Gente Gracias Por Llegar Hasta Aquí Y Espero Que Estén Bien Ya Saben Si Quieren Saludos Déjelos En El Comentario Fijado Cualquier Saludo Pedido En Un Comentario Extra No Será Dado Y Bueno Ya Sin Más Que Decir Lo Mismo De Siempre Denle Like Comenten Y Suscríbanse Para Ayudarme A Crecer En El Canal Y Seguir Trayendo Más Contenido Como Este Bueno Ya Sin Más Que Decir Me Despido Que Tengan Una Feliz Mañana De